Alejandro, gusto en saludarte, buenos días, Alejandro Aguirre. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Manuel, les mando un fuerte abrazo desde el Estado de Veracruz. Sí, mira, y efectivamente, hace unos días, los abogados de Arturo Bermúdez presentaron un audio, justamente de quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública, leyendo una carta. Y básicamente, bueno, después de la lectura de esa carta, lo que solicitan es juicio político contra el fiscal en funciones, Jorge Winkler. Pero bueno, conseguimos una entrevista exclusiva con Arturo Bermúdez, que la brinda justamente desde el interior de Pacho Viejo. No había dado una entrevista a medio de comunicación, pues desde que ingresó a dicho penal y desde antes, de hecho. Y bueno, aquí la obtuvimos y qué mejor que sea la gente que nos escucha quien la juzgue. Y bueno, la primera pregunta, Ciro Manuel, que le hice a Arturo Bermúdez es, bueno, que nos diera su versión sobre lo mucho que se ha dicho respecto a su participación en el delito de desaparición forzada y que habría desaparecido, como dicen, muchos halcones aquí en Veracruz. Escuchemos lo que nos dijo Ciro Manuel. Alejandro, buenos días. Te agradezco mucho que me des esta oportunidad de estar con tu auditorio desde aquí, desde la caseta telefónica. Hay que pagar y que tengo derecho aquí dentro del penal de Pacho. Sí, mira, tu pregunta es muy válida. Quiero decir que como funcionario público siempre actué en el stricto derecho al cumplimiento de mis responsabilidades. Y conforme a la ley, desde subsecretario hasta que fui secretario, siempre le marco la ley. Y te reitero, siempre cumpliendo con todos los preceptos que marca la ley. El perseguir halcones no lo hice yo, pero sí empujamos que hiciera una ley que castigue eso. Esa actividad de jóvenes, en algunos casos, que por supuesto no solamente anunciaban la llegada y el paso de autoridades en materia de seguridad, sino que también servían para secuestrar y para extorsionar personas en todo el estado. Y muchos estados la tenían, Veracruz ya la tiene. Perdón. Y después, quiero decir también que se creó varios vertientes y varios grupos en la policía. Especial en perros, especial para rescate. Rescatamos a personas del pico dorizado desde Veracruz. Rescatamos también muchos valores policiales. Rescatamos el grupo especializado en caballería, el grupo especializado en policía en tu colonia, el grupo especializado de prevención del delito. Y por supuesto, un grupo especializado para combatir el secuestro. Y estaba perfectamente bien equipado. Equipo que antes no se tenía. Armamento que no se tenía. Que tuvimos que ponernos al nivel de lo que requería Veracruz. Sí, extorsionaban, violaban, mataban y siguen. Hoy todavía. Y seguirán siempre. Y siempre han existido. Una policía que estuviera al nivel de hacer frente a lo que nadie quería enfrentar. Al grupo delincuencial. De los CETAS. De los que empezaron a surgir en el estado. Y a todos les enfrentó con ese grupo. Jamás fuera de ley. Jamás fuera de lo que marca mi responsabilidad y lo que marcaba la responsabilidad como funcionario. ¿Qué más, Alejandro? Y después Arturo N. o Arturo Bermúdez comparte. ¿Qué le diría a Javier Duarte si lo tuviera de frente? Alejandro, buena pregunta. ¿Qué le diría a Javier Duarte si lo tuviera de frente? Yo te quiero decir que todos somos y debemos ser responsables de nuestros actos. Todos. Y te reitero, en mi caso solo puedo hablar de mí. Y lo que a mí me consta. Por supuesto, el ser funcionario. Y responsable de área sensible como es seguridad pública. ¿Quién la quería tomar? ¿Quién la quiere tomar hoy? Todos los secretarios o ex secretarios somos sumamente criticados. Pero corremos el mismo riesgo. Y el mismo problema. Y el mismo reto. Y las mismas perspectivas y desventajas al quererlo tomar. Sin embargo, estamos convencidos de poder aportar algo. Y eso hay que reconocerlo. Y no todo el mundo lo reconocemos. En fin, yo te puedo decir que conlleva muchos riesgos y problemas. Y genera bastantes amigos que los he tenido. Y también oportunidad de tener enemigos. Al servir. Y al cambiar la vida a muchas familias. También le cambia la vida a mucha gente. Que tienes enemigo. Y se forman enemigos propios. Yo no soy juez. El doctor Javier Rodarte ya está en manos de un juez. Yo soy muy creyente. Y creo en Dios. Y después. Dios es el verdadero. Juez que nos va a juzgar a todos. Así es que. Yo sí te puedo hablar de lo mío. Y lo mío. Es que en materia de seguridad. Javier Rodarte fue mucho más inteligente. Y mucho más valiente. Que la pasada administración. Y apoyó a los policías con salario. Con armamento. Con mejores cuarteles. Y a tratar de dignificar a la policía. Y digo tratar. Porque de veras es sumamente un reto. Muy, muy difícil de lograr. En todo el país. Javier Duarte fue más valiente que Miguel Ángel Yunes. Sí, es lo que dice Arturo Bermúdez en esta entrevista. Y después le pregunté. ¿Qué le diría a Miguel Ángel Yunes y a Jorge Winkler? Si lo estuviera de frente. Y esto fue lo que dijo. Bueno Alejandro. Lejos y muy lejos del sentimiento personal. Que cualquier persona tendría. En mi caso. Yo lo mismo te puedo comentar. Cada quien debe ser responsable de sus actos. Que sea presentado denuncia correspondiente. A ellos en específico. Y que tendrán que desahogarla. Sí te quiero decir también. Que todo ha sido un montaje. He sido extorsionado. Manipulado de forma legal. He sido abusado de todo el mecanismo del Estado. Generado. Y coordinado por ellos dos. Tengo las pruebas. Tengo las pruebas necesarias. Que las puedo presentar. Hay versiones de manipulación de testigos. Hechos a modo. Que no necesariamente. Hay que cometer un delito para ser un delincuente. Como ellos. O como mucha gente que utiliza el gobierno. Y el poder para hacerlo. Yo sí te quiero decir que. El único que pido es justicia. Que se me trate conforme. La ley. Lo establece. Y que me den oportunidad de defenderme. No que nos hagan como hoy nos han estado haciendo. Manipulando a la fiscalía. Con los fiscales. En contra de mía. Y en contra de todas las pruebas. Desapareciendo pruebas. Forzando a testigos a declarar. De todo ello. Hay pruebas. El estimado Alejandro. Y lo voy a presentar en su momento. Y finalmente Alejandro. ¿Qué más te dijo Arturo Bermúdez? Sí. Finalmente Ciro Manuel. Arturo Bermúdez. Detalla. La forma en la que fue torturado. Y ha sido torturado. El interior del Pacho Viejo. Veracruz. Buena pregunta Alejandro. Yo te voy a decir que he vivido. Mucho tiempo esto. Conozco el sistema. Conozco cómo se manejan las cosas. Y no voy a rebajarme a decir todas las vejaciones que me hicieron. Bastantes. Bastantes me hicieron. Y yo escuchaba a los compañeros que platicaban cuando tuve contacto en locutorios. Una persona de Chihuahua que le estaban torturando de la misma forma. Creo que no se compara con lo que me hicieron a mí. El propio secretario. El ex secretario Tellez. Aquí venía. El director de operaciones. También a torturarme en la madrugada. También el propio ex director. Venía. A que le firmara documentos. Vino aquí el. El. El fiscal. De desaparecidos. Para que le firmara documentos falsos. Y ellos saben lo que hicieron. Ellos saben. Que no. No estoy fabricando. Ni he dicho ninguna mentira. Ellos sí lo han hecho. Sí. Han hecho. Y han intentado hacer conmigo lo que han querido. Sigo al frente. Sigo de pie. Yo sí te quiero decir que. De. De cuando estuve en la policía. Siempre era. Ir sobre el responsable. Ir. A la persona que hacía un daño a la sociedad. Si él tenía hijos. Y tenía esposa. Y tenía madres. Era muy aparte. Este. Gobierno anterior. Encabezado por Miguel Ángel Yunes. No solamente quiso meter a la cárcel a mi madre. Una señora de 80 años. Sino a mi familia completa. Siguiendo a mis hijas. Y amenazándome. Si no entregaba las cosas. Se iba a arrepentir. Toda mi familia. Eso. Ni los peores delincuentes. Ni las bandas criminales lo hacen. De la peor baja. De la peor. Perdón. De la peor forma. Más baja. Así fui. Ya no te quiero decir. Porque. Quien el penal. La corrupción. Y la forma de trato. Fue. Ya realmente denigrante. Una cámara. Las 24 horas. Dentro de mi celda. Por ejemplo. No tener visitas. No tener visitas de amigos. Las llamadas limitadas con tiempo. Y grabadas. Lo que yo decía. En fin. No me pasaban agua. No me autorizaban pasar absolutamente nada. Totalmente aislado. No podía platicar con nadie. No tengo derecho a hacer deporte. No tenía derecho a tener una vida de interno. Yo no quería privilegios. Ni nunca los pedí. Solamente que se me tratara como cualquier otro interno. Estaba. Y sigo en una celda. Totalmente. Aparte de todo. No tengo con quien platicar. No tengo derecho a tener contacto con nadie. Tengo un policía que me cuida las 24 horas todo el tiempo. Los custodios que me siguen a todos los lugares donde yo tenga que estar. Los locutorios. En fin. Yo no puedo disponer de ninguna atribución que tienen los demás. Se me permitía dos horas al sol durante toda una semana. Ahora ya me permiten salir al sol por lo menos tres horas. Cuando cualquier otro interno puede estar ocho horas. Pero en fin. Todo eso. Esas cosas que no me duelen. Cosas que soy más fuerte que ellos. Lo que sí lastima. Que se metan con la familia. Eso Alejandro. Eso no tiene nombre. Eso. Solamente lo hacen los cobardes. Utilizando el poder. Y te reitero. Soy inocente Alejandro. Soy una persona como cualquier otra persona. Veinte años trabajando en el servicio público. Y me podrán acusar de muchas cosas. Y podrán inventar muchas cosas. Una cosa. Es. Ser fuerte. Intentar cambiar a México. Cambiar al país. Entregarnos de cuerpo completo. A la labor policial. Y combatir al crimen. Ya se ha organizado. O no se ha organizado. Y así lo hicimos. Eso. ¿Es un pecado? ¿Es un delito? No Alejandro. No hay que confundir. Entre aplicar la ley. Y ahora lo que los señores anteriores. Inventaron de nosotros y de mí. Yo te agradezco mucho el tiempo que me das. Muchas gracias. Bueno. Está. ¿Qué acusación grave? Está acusando al ex secretario. A Jaime Tellez. Alejandro. De torturarlo. De torturarlo. Al secretario en los tiempos de Miguel Ángel Llunes. Qué grave. Sí, sí, sí. Se refiere a quien fuera secretario de Seguridad Pública. Jaime Tellez. También se refiere a quien es fiscal de desaparecidos. También aquí en el estado de Veracruz. ¿A quién? También hace referencia a otros personajes. ¿El fiscal era? Es Luis Eduardo Coronel. Luis Eduardo Coronel. Lo está acusando a los dos de torturarlo. Así es. Así es. De manera concreta. Directa. Y además de manera exclusiva para nosotros. Y bueno, si han estado ya saliendo en este momento los artistas de Pacho Viejo. Sí. Y podría salir en los próximos días el ex fiscal Luis Ángel N. Y bueno, habrá que ver qué ocurre con el caso de Arturo Bermúdez. Ciro, pero aquí es muy claro, contundente en sus señalamientos hacia funcionarios del anterior gobierno. Y hacia la Fiscalía General de Veracruz en función. Pues si los denuncia delito grave, la tortura. La autoridad va a tener que ir sobre el señor. Sobre el ex secretario Tellez. Sobre Luis Eduardo Coronel. Sobre todos ellos. Sí. Y tendrá que ir sobre ellos. Y además, bueno, también hay que ser muy claro. En que ya hay una solicitud de juicio político que el equipo de Bermúdez ha hecho contra el fiscal Jorge Winkler. Se le han juntado ya tres juicios políticos o solicitudes de juicios políticos al fiscal en función. Estiro con el de Arturo Bermúdez. Y muy probablemente habrá que ver, genere denuncia después por estas acusaciones que está haciendo aquí con nosotros. Bueno, pues felicidades. Muy buena entrevista. Gracias, Alejandro. Te agradezco, Ciro. Te mando un abrazo, Ciro Manuel, desde Veracruz. No había hablado Arturo Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Graves acusaciones.